En este barrio de vivienda tan importante problema habitacional en la ciudad de Bahía Blanca que Gustavo se viene ocupando con el gobierno de la provincia de Buenos Aires fundamentalmente con el gobierno de la nación a través de este programa federal de vivienda con el programa Procrear, un programa de 3.000 viviendas a lo largo de estos años bueno era un complejo de 530 viviendas donde realmente contaba Gustavo algunos inconvenientes que habían tenido como rápidamente el gobierno nacional a través de la presidenta pudieron lograr a través de un día muy triste que fue ese 4 de enero que hubo una ocupación un programa habitacional de muchísimas familias de Bahía Blanca pero bueno, el gobierno municipal se puso a trabajar en conjunto del gobierno nacional y bueno, se lleva esta solución, ya esta primera etapa más de 100 familias, 100 familias que han ocupado sus casas ahora 150 esta segunda etapa y bueno, para fin de año terminar con este programa tan exitoso que le sigue devolviendo derechos, que le da sueño a los argentinos y a cada uno de los habitantes de Bahía Blanca en esta segunda etapa de la campaña ya con los candidatos formales vamos a comunicar, no solamente lo que hicimos y lo conseguimos simplemente también le vamos a hablar de futuro a cada uno de los argentinos principalmente a los vecinos de Bahía Blanca venimos recién de recorrer el parque industrial que estamos planificando la ampliación del mismo pensando en el futuro de tres arroyos de la provincia y del país y esto es precisamente lo que estamos nosotros buscando cuidar a través del trabajo integrado entre el municipio, la provincia y el gobierno nacional y esto es el